En la mañana tu vida será lo mínimo Ahora voy a los tuyales pretéteres Unir tu acciones, unir tu activo que está Mierda en tu dolor, serán unir tuyo después Mierda en tu dolor, serán unir tu alivio Mierda en tu perdición, unir tu alivio De esta vida la disimpección No me harán y no me va a tomar publicidad Si no te da suplificada se consumir Vistimitadita la tecnología Innovera la vida, suplata de cerca Otro con los vinges, va a ser mi eterno Todos los santos no vengan a ti Vivión y humanistas canté No es un gris porque sigo a ti A las que sofrería Ahora no hago el sentir Te vestir con el bovito totales Yo voy a pasar un día fácil No te interposeré Yo para los fines Apuesto a perder En la última vuelta Voy a hacer lo intento Tú Bien ¿Maldito que te centraré? ¿Maldito que te escuchas? ¿Maldito que te escuchas? Y al fin, va a ser para ver tu ser No eres tú sin miedo, a tu vulneraré ¿Qué es lo que no puedo decir? Me lo pueden capir, creo que hay un pacto En el reloj de los genentes El reloj de los verdaderos Lo único que ha hecho es que te llevas Mi parte del mundo Faca Fundo Fundo Faca Fíjame el sueño Faca Fíjame el sueño ¡Suscríbete! 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 La sensibilidad provocada sea tu libertad La intimidad fundida para el institucionalismo De producción y libertad solo te Voy a dar un salto en el arme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.